Soy Sandra Kaufman y soy la directora interina de la división de ciencias terrestres de la NASA. Yo escogí el STEM field porque siempre me gustaron mucho las matemáticas y las físicas pero más que nada fue porque desde que estaba muy chiquita yo quería ir a la luna y para poder ir a la luna pues tenía que hacer algo diferente y lo diferente era tratar de hacer algo completamente diferente. Me gustaba mucho la física, la matemática y quise estudiar algo relacionado con eso. Terminé con un grado en Ingeniería Eléctrica y Física. Bueno no es un tema en sí específico pero he estado trabajando en los últimos cuatro años como directora interina de toda la división de ciencias terrestres de la NASA. Así que el tema es estudiar nuestro planeta, entender cómo funciona, entender todos los procesos que están ocurriendo en el planeta, entender este cómo es que funciona como un sistema. Pero lo más importante es extraer todos los beneficios sociales de todos los datos que coleccionamos y cómo podemos este convertir todo eso en valor social para los habitantes de este planeta. A mí me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, me encanta la gente con la que trabajo. Si bien trabajamos en lanzar cohetes y lanzar satélites al espacio y conseguir datos y todo eso, pero la gente con la que trabajamos tiene mucha pasión por lo que hacemos y es muy bonito trabajar con gente tan capaz y tan inteligente que nos ayudamos mutuamente para conseguir cosas tan bonitas y tan grandes como entender nuestro planeta desde el espacio. Estamos haciendo una diferencia y coleccionando estos datos, entendiendo la Tierra como un sistema, sabemos que hay cambio climático y para mí es mi contribución muy pequeñita, verdad, pero con lo que yo hago, con la gente que trabajo, estamos contribuyendo a entender nuestro planeta mejor, entender cómo funciona, entender cómo está evolucionando y los impactos futuros y el valor social, otra vez, verdad, que estamos agregando a entender qué beneficio se agrega a los agricultores o a la salud pública o cosas de ese tipo. Pues pienso pensionarme, me puedo pensionar ya, pero todavía siento que tengo más que contribuir y ahí voy a seguir trabajando hasta que ya si yo sienta que es hora, vamos a ver qué sucede dentro de los próximos años. Pero uno de los planes que tengo después de que me pensione es establecer una fundación para ayudar muchachos a conseguir sus sueños, así como yo traté de conseguir los míos, que eran ir a la luna, por supuesto que nunca fui a la luna, verdad, pero en el proceso he llegado bastante largo. Es importante que mujeres sigan carreras de STEM, no solamente porque son mujeres, verdad, en el sentido, pero porque necesitamos diversidad, necesitamos diversidad de voz, necesitamos diversidad de pensamiento. Las mujeres tenemos una habilidad de pensar muy diferente de los hombres, entonces cuando combinamos las maneras de pensar de las mujeres, de los hombres, vemos las cosas de todo tipo de ángulos. Y eso nos ayuda a hacer una sinergia de ideas que si digamos conseguimos a todos los hombres y hacer una idea, van a salir con una idea que es muy diferente de si que combinamos todas las mujeres solas haciendo una idea. Cuando combinamos hombres y mujeres las ideas tienen y se ven de todos los ángulos. Es muy importante esa diversidad de pensamiento para un futuro, futuro, futuras generaciones, para futuras ideas, para futuros proyectos. Y especialmente porque nosotras las mujeres también tenemos esa capacidad de ver las cosas de una manera también un poco social, de ver cómo es el impacto social de las decisiones que se toman, verdad. Y entonces, no solamente ejecutar una tecnología por ejecutar una tecnología si estamos haciendo una carrera de STEM, pero cuáles son las consecuencias de esa tecnología a la sociedad. Eso es muy importante. Si tuviera la oportunidad de darle un consejo a mi, a mi, este, cuando yo era pequeña, es, este, lo mismo que mami me dijo, y me lo digo otra vez, este, siga sus sueños, no se preocupe por lo que dirán, este, el mundo da muchas vueltas, nada más esfuércese y estudie y siga sus sueños. Y eso fue lo que hice. Y el mismo consejo me lo doy otra vez, porque eso, este, me imagino que es muy importante de que los niños se den ese permiso de que pueden soñar y que en el proceso de soñar y en el proceso de tratar de alcanzar sus sueños pueden llegar mucho más lejos, aunque tal vez nunca consigan sus sueños. Este, no hay carreras que sean masculinas o femeninas. Todos somos capaces de ejecutar y hacer y estudiar lo que queramos. Este, la, el mejor, el mejor mensaje que yo le puedo dar a la juventud es que, que, que vean dentro de ustedes qué es lo que los motiva, qué es lo que los jala y consigan ese sueño que los está jalando y que los está jalando a hacer cosas diferentes, tomar decisiones diferentes, que si uno tiene un sueño grande, uno está más, más atento a las cosas y las decisiones que uno hace hoy día. Este, si yo sé que yo quiero ir a estudiar y hacer algo diferente, este, por ejemplo, en el momento que estoy con mi novio, ¿verdad?, yo no voy a meterme en cosas para salir con una panza, ¿verdad?, porque ya mi sueño se va a ir a, a, a destruir, ¿verdad? Entonces, uno tiene que pensar siempre en ese sueño, ¿cómo lo voy a conseguir? Y las decisiones que yo hago hoy día, ¿cómo van a impactar ese sueño en ese futuro? Y, y, este, y las consecuencias de nuestras decisiones. Así que, el tener un sueño nos ayuda también a, a, a entender, este, la relación de, de, de todos esos aspectos. ¡Gracias! ¡Gracias!